Hola hola que tal amigos y amigas de cripto ganancias aquí estoy de nuevo trayéndoles las mejores páginas para obtener ganancias con criptomonedas el día de hoy les traigo una página de minería en la nube completamente gratuita quiero antes de hacer la presentación invitarlos a que se suscriban a mi canal y activen la campanita para que sean notificados de todos los vídeos que realice de igual manera quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal de telegram cuando ingresen en telegram podrán buscarlo directamente como cripto ganancias canal y también voy a estarles dejando el link en la descripción del vídeo en este canal estoy subiendo las páginas que están pagando actualmente las páginas que estoy probando las páginas que han dejado de pagar información sobre intercambio de criptomonedas y también estoy subiendo pruebas de pago de cada retiro que estoy recibiendo diariamente de las páginas así que no olviden suscribirse pasando a la página que les había comentado se trata de armix en la descripción del vídeo y en los comentarios del vídeo voy a estarles dejando el link para que se puedan registrar en esta página la página está en idioma inglés así que la pueden traducir por medio del traductor de google a español cuando ingresemos por medio del link entonces nosotros vamos a entrar aquí en donde dice registration aquí nosotros vamos a colocar nuestro nombre de usuario correo electrónico contraseña confirmamos nuestra contraseña solucionamos el captcha y le damos aquí en registration de esta forma ya vamos a poder quedar registrados correctamente en la página en esta página nosotros vamos a poder minar 10 criptomonedas distintas cuatro de ellas de forma completamente gratuita en el algoritmo script litecoin estelar dogecoin o zcash en el algoritmo ethash ethereum o ripple y ellos nos van a estar regalando 3 dólares en potencia de minado para minar bitcoin bitcoin cash dash o tron en este algoritmo nosotros vamos a poder minar y retirar de forma gratuita la página lleva en funcionamiento apenas un día está en línea desde el día de ayer con este número de usuarios capital invertido y capital pagado porque digo que se puede retirar de forma gratuita yo les estuve escribiendo a soporte preguntándoles si se podía retirar las ganancias obtenidas con la potencia gratuita aquí está el correo les pregunté hola es posible retirar las ganancias obtenidas con la potencia gratuita sin tener que invertir antes me dice si mi nombre es richard entonces de acuerdo con soporte si podemos retirar sin necesidad de invertir voy a ingresar en mi cuenta para mostrarles cómo sería la minería este sería el tablero principal de la página donde nosotros podemos minar las 10 criptomonedas en el algoritmo script como les había comentado litecoin estelar dogecoin o zcash en el algoritmo eth hash podemos minar ethereum o ripple y en el algoritmo SHA256 es donde nos van a estar regalando los tres dólares en potencia de minería para minar bitcoin bitcoin cash dash o tron solo en este algoritmo vamos a poder minar de forma gratuita con esa potencia de minado gratuita yo estoy minando dash aquí ven ustedes que ya está corriendo la minería y si le doy aquí en exchange to usd quiere decir intercambiar a dólares para retirar en dólares de perfect money entonces puedo ingresar en esta opción el día de hoy yo voy a realizar una inversión en la página para ver si puedo retirar rápidamente y mostrarles a ustedes si la página está pagando entonces para esto voy a ingresar aquí en balance y aquí aparece la cantidad de criptomoneda que nosotros hayamos minado o que hayamos depositado en la página aquí seleccionamos la moneda en la cual nosotros vayamos a invertir yo voy a depositar por medio de tron entonces selecciono tron y le doy aquí en depositar y me lleva a esta página donde me aparece la dirección donde debo depositar los tron entonces copio la dirección y yo aquí en mi billetera ya tengo listos los tron yo voy a invertir esta cantidad en tron un poco más de 20 dólares entonces pego la dirección y procedo a realizar el depósito bueno en estos momentos ya el pago se ha acreditado en mi cuenta como pueden ver ustedes ya aparece aquí 150.97 tron con esta cantidad yo ya puedo realizar mi compra de potencia entonces me voy a dirigir aquí a comprar potencia de minado y aquí nosotros podemos realizar la compra de minería para cualquiera de los tres algoritmos como yo estoy minando dash con la potencia gratuita entonces voy a comprar minería para aumentar la velocidad de minado en dash aquí selecciono la moneda en la cual yo he depositado que ha sido tron y aquí coloco toda la cantidad que tengo disponible aquí en la parte de la derecha me aparece la cantidad de potencia que voy a estar recibiendo y la potencia final con la que voy a estar minando aquí ya está incluida la potencia gratuita voy a estar obteniendo un 1% de ganancia diaria sobre la inversión realizada cuando haya verificado que todo está bien entonces le doy acá en compra de potencia de minería aquí me dice que he realizado la compra exitosamente y ya aparece mi potencia de minado en el algoritmo si voy aquí a minería y me dirijo a este algoritmo ya la velocidad en dash ha aumentado si nosotros queremos saber cuál es la potencia mínima que nosotros podemos comprar para cada algoritmo entonces nos podemos dirigir aquí a FAQ o preguntas frecuentes y aquí en la parte de abajo nosotros tenemos esta pregunta cuál es la compra mínima para iniciar la minería y aquí tenemos las cantidades mínimas en potencia que nosotros podemos comprar para cada algoritmo de igual forma aquí en estas preguntas frecuentes nosotros podemos encontrar las cantidades mínimas para retirar aquí las pueden ver ustedes y tenemos otras preguntas que ustedes pueden explorar si nosotros queremos retirar nuestras ganancias entonces nos dirigimos aquí a balance y aquí en donde dice withdraw o retiros seleccionamos la moneda en la cual nosotros estemos minando y de acuerdo a los mínimos de retiro que aquí los pueden ver ustedes en la parte de abajo colocamos la cantidad a retirar nuestra dirección de billetera y le damos aquí en retirar cuando yo llegue a la cantidad mínima de retiro en dash que es la moneda que está terminando entonces voy a estarles notificando a ustedes por medio de un vídeo y en el canal de telegram bueno amigos y amigas esta es la página que les quería compartir el día de hoy voy a estar trayéndoles nuevas páginas que estén pagando así como pruebas de pago de las páginas que ya estamos trabajando en el canal así que no olviden suscribirse y activar la campana para que sean notificados de estas actualizaciones si les gustó el vídeo les pido el favor que me regalen un like o manito arriba y nos vemos en la siguiente entrega hasta la próxima